Hola, vamos a hacer el montaje de un aire acondicionado Dometic Jack Fred 2200 en una Nause Sport 450. En esta ocasión caravaneros y caravaneras Juan Sánchez, coordinador de uno de nuestros grupos de Facebook, como sabéis tenemos tres grupos de Facebook, pues el coordinador del grupo de Facebook de Mundo Caravanista ha comprado un aire acondicionado bastante viejo y estropeado y le ha hecho una buena renovación tanto por dentro como por fuera. Una vez renovado lo va a instalar él mismo en la caravana para aquel que quiera comprar un aire acondicionado tanto nuevo como viejo y saber instalarlo él mismo en la caravana. Hola, vamos a hacer el montaje de un aire acondicionado Dometic Jack Fred 2200 en una Nause Sport 450 y vamos a ver el proceso. Aquí lo tenemos. Ahora lo subiremos arriba y empezaremos con el montaje. Para empezar con el montaje del aire acondicionado lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar la claraboya. Ahora subiremos arriba la caravana, la despegaremos, pero antes sacaremos este marco y unos tornillos que lleva y después ya se subiremos el aire acondicionado arriba y empezaremos el montaje. Lo primero es sacar toda la claraboya y limpiar bien la parte de arriba para que el aire acondicionado haga buena junta y no filtre agua. Hemos sacado la mosquitera y el oscurecedor y ahora vamos a aflojar estos tornillos de aquí, de aquí arriba, y subiremos arriba a cortar la sica e intentar despegarla. Una vez que estamos encima de la caravana es cuestión de, con la rasqueta de la espátula, ir cortando la sica y ir tirando hacia arriba de la claraboya. Una vez que hemos terminado la limpieza del hueco donde iba alojada la claraboya, pues ahora toca subir el aire acondicionado. Lo tenemos aquí abajo, y ahora nos echarán una manita y con un toro me lo subirán arriba. Una vez que tenemos ya el aire acondicionado arriba de la caravana, con la ayuda de nuestro compañero Felipe, es el dueño de aquí del parking de las caravanas, me ha echado una manilla. Y ahora le voy a poner aquí, todo alrededor de esta junta, esto es una junta de goma, le voy a poner un cordoncito de sica. En principio, no hace falta, pero yo por asegurarme un poquito, pues le pondré un pelo de sica para que quede bien aislado. Y ya le daremos la vuelta y lo meteremos en el agujero de donde estaba instalada la claraboya. Ya le hemos puesto el cordoncito de sica alrededor, y ahora ya darle la vuelta con cuidado, metiendo los cables dentro y dejándolo en su posición. Después bajar abajo, por la parte de dentro de la caravana, y atornillar el plafón interior. Una vez que tenemos ya el aire acondicionado montado en el techo, toca centrarlo, y le pondremos ahora la salida de aire, el plafón este de la salida de aire, que va atornillado aquí, con cuatro tornillos, que van cogidos aquí, y es lo que aprieta el techo, o sea, el aire acondicionado contra el techo de la caravana. Una vez que tenemos ya el equipo de aire arriba, ya está sellado, ya se puede montar la salida de aire, pero antes vamos a pasar el cable de corriente, como estas caravanas no tienen la preinstalación hecha, ningún macarrón ni nada hacia de cuadro, pues lo voy a intentar pasar por aquí dentro por el marco, le doy un taladito aquí, lo pasaré por aquí, y le haré aquí abajo del enchufe un taladro, a ver si soy capaz de sacar el cable por aquí, yo me imagino que sí, hacerlo un poquito con una broca larga, una varilla, como esta, como una varilla soldada, y después entraremos por aquí dentro, que así no se verá ningún cable, pasaremos por aquí, y entraremos dentro del armario, este de aquí, que es donde tengo la entrada de corriente. Bueno, pues con un poquito de paciencia, ya tenemos el cable pasado, pues una vez que tenemos ya conectado, los cables 220, la línea y el neutro, y el cable de tierra, y este otro, es el que va conectado a la rejilla de aquí fuera, de la salida de aire, que ahí lleva la conexión del cuadro, y de los LEDs. Bueno, ya está montado el plazón, solo queda ya poner el embellecedor, el cable pasa por aquí arriba, por aquí, por el halógeno este, hacia adentro, ya entra dentro del armario, por esta canaleta, y irá conectado a los 220 de aquí. Y después ya le daremos corriente, y lo probaremos. Bueno, pues una vez terminada la instalación, aquí está en marcha, tenemos una temperatura ahora de 23 grados, la temperatura ambiente. y ahí podéis ver, y ahí podéis ver, los vinilos, que os enseñaré en un próximo vídeo, el cambio que le he hecho a la caravana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!